Sistema dodecafónico Joemberg en 1911 plantea el fin de la armonía Dice, bueno, la armonía ya está gastada Y esto ya no va más, es de otra era Propongo el dodecafonismo Que filosóficamente está buenísimo Yo creo que es más interesante filosóficamente Que como lo pensó Joemberg musicalmente ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pretende el dodecafonismo? Por empezar, la armonía funcional tiene un centro de gravedad Es tonal Hay un centro de gravedad Hay tónica, hay peso Hay una gravedad Es como que es un sistema jerárquico Hay una jerarquía Joemberg quiere romper Para empezar, la tonalidad Que haya una jerarquía, un centro de gravedad Quiere romper la gravedad Joemberg Segundo lugar, no quiere que sea Consonante, que está armado por trías Entonces también quiere que sea disonante Porque hay que distinguir las dos cosas Disonante no es lo mismo que atonal Stravinsky, uno lo puede analizar tonalmente Como dos centros de gravedad Fa sostenido Y en Do Superpuesto, politonalidad Y es tonal Pero es disonante O sea, hay centros de gravedad Pero es disonante En cambio, por ejemplo En los puntos cardinales No hay centro de gravedad Cualquiera podría ser centro de gravedad ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que vimos? Pero es consonante Son trías Entonces no hay que confundir ¿Sí? Disonancia con que sea Tonal o atonal el sistema ¿Sí? Joemberg entonces que dice Que por eso está bueno filosóficamente Porque dice, bueno En una época Toma por explotar las guerras Dice Un tipo muy sensible aparte de Joemberg Por más que no parezca por la música Y aparte pintaba bárbaro Yo creo que pintaba mejor de la música De la música que hacía Y era muy amigo Uno de los mejores amigos de Candinsky Y Candinsky para mí Es un genio de otro planeta Y aparte con una espiritualidad brutal Que escribe él De lo espiritual en el arte Donde él fundamenta Con toda una lógica racional La intuición Por primera vez alguien Fundamenta Y dice La intuición vale Y lo explica a fondo Y eso es un poco Todo esto Fundamenta un poco el tema De las emociones Y por ese lado Entonces Joemberg dice No quiero centro de gravedad Todos somos iguales No quiero un grado que domine Filosóficamente está bueno Quiere que sea atonal No haya centro de gravedad Se usen los doce semitonos Hay que usar todos Los doce semitonos Pero sin centro de gravedad O sea que hay que evitar Las relaciones tonales O sea Si yo digo Bueno Hay que usar Los doce semitonos Entonces vamos a suponer Que yo digo Bueno Do Imagínense Nosotros tenemos que conseguir Con el decafonismo Usar los doce semitonos Y que no haya centro de gravedad Si yo acá hago Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Y después uso las notas Que faltan Si bemol Sol sostenido La Si natural Bueno Acá hay un énfasis Muy grande En estas dos Esta nota no tiene El mismo peso que esta Do sol Justo El armónico Más fuerte de do Después de la octava Llegamos ahí Parecen todas notas de paso Do Uno se estaría engañando Si dice Estoy usando algo Decafónico Usar los doce semitos Pero eso no Tiene centro de gravedad Esto No es decafónico Entonces Tenemos que anular Las relaciones Tonales Esto es por ejemplo A ver Ahí está Tenemos ahí los doce semitonos ¿Cómo suena esto? Uno escucha esto Y lo primero que dice Bueno Es un horrible No respondía nunca A mi casa Gracias Fue un gusto Aprender el sistema Decafónico Pero eso por qué Porque hay que laburar más Para sacarle emociones A este sistema En la armonía fusional Yo toco dos acordes Y ya siento emociones Y no hice nada O sea no me refiero Nada de esfuerzo Yo ahora voy a tocar esto Con otros ritmos Y ahora hago como un eco Del mi Del si bemol Si bemol mi Ya fue otra cosa Esta intro Fue otra cosa Pero hubo que laburar Un poco más Hay que escribir eso Lo otro era que eran blancas O redondas ahí Ya voy para Que hiciste Ritmo Hay que Ok Esto entonces Tenemos una serie Esta es la serie Decafónica Bueno Este va a ser el material Este es el personaje Ahora hay que hacerlo jugar Al personaje Material abstracto Este es el personaje ¿Sí? Hay que hacerlo jugar ¿Cómo lo hacemos jugar al personaje? Uno dice Bueno Hay que cambiar los ritmos Aparte de eso Uno empieza a formar grupos Por ejemplo Agarro estos tres Agarro Vamos a poner A ver Estos dos Estos tres Así Estos cuatro Y estos dos Y me salteo ese Vamos a ver ¿Qué pasa? Entonces ¿Cómo sigue uno El desarrollo De una obra decafónica? Tenemos este material Bien Vamos a poner A Se presenta la serie Original B Uso ya Acordes Y lo voy a hacer En forma de Por ejemplo Arpegios O sea Todo esto Y después Todo esto Por ejemplo Entonces saco El material De la misma serie Veníamos de Y ahora Con el La Do Sostenido Do Bajo Con el Sol Sostenido Re Sigo Y me voy Con el Si Demol Mi Algo más o menos Así Si Ya uno lo empieza A sentir Como suena Vamos a suponer Que ahora venga La parte C Que se reexpone La serie Y Hago un truco Que esto se usa mucho Trucos de lógica Me salteó una nota Este sistema Es muy matemático Entonces Ahora Que pasa La compenso Acá abajo Toda la serie Pasa arriba Y en la mano izquierda Voy a poner El Mi bemol Para compensar Lo que me había salteado Ahí Entonces Vamos a tocar Todo hasta acá Y ahora La otra cosa ¿Si? El Mi bemol Claro Y arriba La serie Octavada ¿Cómo sigue Entonces Esto D Vamos a suponer Que hagamos Una parte de acordes Una parte rítmica Uno podría Rearmar Nuevos grupos Pero siempre Con el orden Este ¿Si? Entonces Ahora viene Veníamos De la serie Y ahora Viene una parte De acordes Estoy en el primer Acorde Me voy al segundo Me voy al tercero Y me voy al cuarto Con el Mi bemol Ya es otra cosa ¿Qué se usa también? Retrogradar la serie Hacerla de atrás Para adelante O cambiar La dirección En vez de que sea Una sexta ¿Si? Para abajo Que sea Una tercera Para arriba Esas cosas Esas cosas Se usan un montón ¿Si? Retrogradar O cambiar La dirección Entonces ya uno Lo escucha Y ya decís Ya es otra cosa Empieza a sonar bueno Y se siente que no hay Centro de gravedad Es muy impredecible En ese sentido Y otra cosa Se forman acordes Que son loquísimos Que uno nunca Hubiera dicho Este es un acorde A dos Estas cuatro Como que parece una locura Y hay una coherencia Que todo sale De la misma serie Entonces este es el sistema Odecafónico Como Bastante terrorífico Vamos a suponer Que nosotros teníamos La serie ¿Si? Que la serie Dijimos ya de por si Bueno Es atonal No tiene centro de gravedad Ahora Por ejemplo Nosotros tenemos Una serie ¿Qué pasa si esta serie Que Decimos No tiene centro de gravedad La usamos como Una fundamental La Do Do La bemolo Sol sostenido Re Sol Como Los bajos Para formar arriba Cambiamos el nivel De disonancia vertical O sea ¿Qué tipo De acorde vertical Armamos? Tenemos la fundamental Pero arriba Podemos revestirla Con cualquier acorde Y al fin y al cabo Solo se va a escuchar Una vez cada acorde Porque esa fundamental Aparece solo una sola vez Aparece una vez Cada sonido cromático O sea Que si arriba del Do Uno le pone un acorde Conceptiva mayor Aparece solo una sola vez Después aparece en algún momento Otro O sea que la disposición ¿Si? Va a ser atonal No va a haber centro de gravedad Pero El nivel de disonancia vertical Va a ser consonante Nosotros el otro día Vimos dos tipos De sonoridades verticales Que son las que más Se usan en el jazz Que son Sobre el acorde mayor Meter la séptima mayor Con el agregado Siempre novena Mayor Pero ya me interesa Como estructura Siempre la triada Y la séptima ¿Qué séptima? Y decíamos Mayor con séptima mayor ¿Si? Acorde de jazz En cambio El mayor Séptima menor Ya es clásico Mayor séptima mayor O menor Séptima menor Si nosotros Esa sonoridad vertical O sea Si el acorde es mayor Hacerlo con séptima mayor Y si es menor Con séptima menor Si esa sonoridad de jazz Se la insertamos A todas las fundamentales Dodecafónicas Os denle un jazz dodecafónico Atonal Pero consonante No va a haber centro de gravedad Va a estar una vez cada acorde Va a tener color del jazz Por la estructura vertical Pero no va a haber centro de gravedad Y es más Y encima Sobre cada uno de los acordes Vamos a poner acá la serie La, do, do Sobre cada uno Meto los dos acordes O sea El la lo hago menor Y mayor Y después me voy al do Y después me voy al do b4 O sea que aparte En cada fundamental Juego con las dos posibilidades Estas por ejemplo O sea que ya se hace mucho más rico Entonces fíjate acá Está en los bajos La serie docafónica La, do, do La, b, gol, re Sol, fa, fa Si, mi Ahí está toda Pero ¿Qué pasa? Esto es un jazz contemporáneo Es atonal No hay centro de gravedad Pero uno escucha que es jazz Es muy interesante Entonces acá tenemos otra versión Para el sistema dodecafónico O es más O hasta incluso Si uno quisiera combinar tríadas Vamos a suponer Que yo haga estos mismos acordes Solo con tríadas menores Van a ser tríadas menores Consonantes Con un sistema docafónico O sea estamos así anulando la gravedad Eso es interesante O sea que eso está bueno también para pensar Es como ver Como hay que ver Ya empezamos a ver las dimensiones Que después lo vamos a ver en la última clase Ya tenemos que empezar a separar El tema del sistema Que usemos Si es sistema docafónico Armonía funcional Modos Puntos cardinales Con el nivel de disonancia vertical Que planteamos El sistema nos dice Listo Usas esto Bien Pero ¿Qué revestimos verticalmente? Usamos armonía funcional Pero ¿Cómo revestimos a cada acorde? Es otra dimensión distinta Se puede tener primero, cuarto, quinto Pero ¿Qué nivel de disonancia vertical tengo? Todas tríadas O sea un nivel de disonancia abajo Pero voy a subir el nivel de disonancia vertical Y se va a seguir sintiendo cuarto y quinto Pero la dimensión de la disonancia vertical Va a subir Porque hay que le meto un nivel de disonancia Más disonante justamente Le aumento el nivel de disonancia En vez de hacer acordes tríadas Por cada uno Primero, cuarto, quinto Hago no sé Segunda por Tercero, cuarta por tercera Y se siente que es primero, cuarto, quinto Un nivel de disonancia distinto Por ejemplo Por quintas Y ya se siente otro nivel distinto O incluso podría ser clúster Y se siente que es cuarto, quinto Y se siente las dos cosas Estoy en un sistema armónico Uno dice Sí, el cuarto me da esa emoción Pero le cambió otra dimensión Uno siente la dulzura del cuarto Pero de otra dimensión Se hizo re agresivo eso Pero ya uno puede ver las dimensiones ¿Se siente esto que estoy diciendo? Uno percibe el cuarto y la emoción del cuarto Que es distinta de quinto Pero ¿cómo están revestidos? ¿Por dónde está entrando la tensión? Una dimensión dice El discurso es dulce Pero otro dice Es re agresivo Entonces ya uno puede Inyectar desde catorce dimensiones distintas Emociones contradictorias Eso es lo interesante Uno puede inyectar una cosa dulce de un lado Pero desde otro lado agresivo Como hacíamos recién Uno dice Va al cuarto Y decís Bueno, qué grado optimista el cuarto Pero yo a esto le cambio el nivel de disonancia Pero se sigue sintiendo que el cuarto Es el cuarto y no es el tercero Tiene la cosa del cuarto Pero también tiene un nivel de disonancia O sea, por un lado es alegre por el cuarto Pero lo que pasa es que ahora ganó la disputa El nivel de disonancia Por eso se hizo ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esto Como lo estamos viendo? Bien, esto acá Otra forma de usar el decafonismo Bueno, a veces uno viene con Usarlo Esto va a sonar raro Pero Usarlo de una forma superficial Entonces si me escucharía a Schoenberg Le diría No lo pensé de esta forma el sistema Claro, pero puede ser bueno esto ¿Por qué? Porque así lo estamos pensando De una forma estructural Nosotros Digamos que toda la obra La serie Variable No sé qué O sea, Schoenberg lo pensó De una forma estructural Para que salga todo de ahí Que se combinen los acordes de ahí Y que los acordes que surjan Sean por ese orden Etcétera Pero ¿Qué pasa si Tenemos A esta serie Dodecafónica Que decimos Esa tonal Abstracta ¿Qué pasa si esto nada más funciona No para desarrollarlo Sino como una especie de puente Entre Una y un B Casi como una especie de Como un fil Que uno hace en la batería Para conectar A ver, a veces una banda viene Con una armonía No sé qué Y después viene otra sección Y dice ¿Cómo engancho? Exactamente En vez de por ahí hacer A veces no sé O un fil Viste Viene con la chan Y quieres enganchar Bueno, va el fil de la bata Que hace el puente Y arrancó O si no por ahí Se despacha una escala O algo Viene la estrofa Y sigue Ese puente Podría ser perfectamente Decafónico Entonces una cosa ahí Abstracta Que aparece No tiene centro de gravedad No tiene nada que ver Pero es abstracto Funciona como puente No molesta El centro de gravedad No molesta No compite armónicamente Y conecta dos cosas Por ejemplo Voy a tirar la serie esta Voy a tirarla ahí Como puente Entre dos partes Que las voy a pensar Desde otro sistema Desde los puntos cardinales Tipo Como decíamos Tipo expresionismo Superponiendo Los mismos polos Entonces viene así la obra Y no sé cómo conectar Estas dos secciones Los vieron cuando lo tiré Esas notas Esas fueron dodecafónicas Y ya pasó otra sección Sirvió para unificar Fantástico Está buenísimo Porque es abstracto Si yo acá tirara una escala Quedaría muy expuesto Llamaría mucho la atención O sea esto Justamente La gracia del dodecafónico Cual es que ninguna nota Prevalezca por sobre otra